Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a este programa Historias de Cuarentena. Desde acá, desde la ciudad de Nueva York y hoy vamos a conectarnos en vivo con París, Francia, donde también hay una lucha contra el denominado virus mortal. Antes de irnos a París, quiero darles a conocer una serie de números que acaba de informar el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha calificado el virus justamente como el virus de la muerte, el virus mortífero. Porque en los Estados Unidos ya llevamos 519 personas fallecidas por el coronavirus, así como también en la ciudad de Nueva York tenemos 134 fallecidos. En los hospitales actualmente en la ciudad de Nueva York tenemos 6.681 hospitalizados y el gobernador ha informado que se mantendrá la cuarentena, que las escuelas estarán cerradas hasta el 15 de abril y que posteriormente se evaluará de acuerdo al monitoreo que se está haciendo de la situación. Los hospitales en Nueva York se encuentran en una situación crítica por la cantidad de personas que están recibiendo el servicio médico. En Francia tenemos también números espeluznantes. Las últimas cifras señalan que hay 29.155 casos, 1.696 personas fallecidas y la buena noticia es que hay 4.948 recuperados del virus de coronavirus. Así es que hay que pensar también en las buenas noticias cuando estamos hablando de cifras tan grandes y que han causado tanto daño a la sociedad, ya en este caso sería la sociedad global. Hoy le damos la bienvenida a los miembros de la diáspora venezolana en Francia, muy contenta, yo particularmente siento muchísimo amor por Francia, particularmente por París. Allá estudié, allá viven grandes amigos, allá tuve oportunidad de formarme y de conocer la cultura, la ciencia y el área de la politología que definitivamente es mi gran pasión. Le damos la bienvenida a Natalia Blander, politólogo, ella es fundadora de la Fundación Cauce, bienvenida Natalia. También le damos la bienvenida a María Sol Pérez, sociólogo y politólogo venezolano. Y también a Romy Montilla, diputado a la Asamblea Nacional y periodista. Todos ellos son miembros de la Asociación Diáspora Venezolana en Francia, así que bienvenidos. Y vamos a empezar primero a conversar sobre las historias de cuarentena, que en París yo conozco muy bien la ciudad, así es que conozco los espacios. ¿Cómo la están sintiendo? Acá en Nueva York es difícil mantener una cuarentena y de ahí que iniciamos este programa para compartir con otros venezolanos y otros ciudadanos del mundo ¿Qué se hace dentro de la cuarentena? Empecemos por Natalia. Ay, bueno, gracias por la invitación. Ante todo, pues, mi situación aquí en París, debo decir que es bastante familiar para mí, porque yo trabajo desde la casa, entonces estoy acostumbrada a estar en mi casa trabajando. Y, bueno, la verdad es que como por ahora nos permiten salir con un salvoconducto a pasar por lo menos una hora de caminata, he tenido, pues, el privilegio de poder salir y disfrutar, pues, de las calles de París absolutamente vacías. Es un sol muy agradable y digamos que mi vida cotidiana sigue bastante normal, como digo, porque trabajo mucho desde la casa. Ahora, al mismo tiempo, pues, tengo mi corazón todo el tiempo en Venezuela, debo decir. Entonces, paso muchas horas de seguimiento, no solamente de las noticias, sino también de la situación que tienen las mujeres en Venezuela, porque ese es el trabajo que realizo en Venezuela, más que todo trabajo en la formación de mujeres. Y la verdad es que la situación de las mujeres en Venezuela en este momento es bien complicada, bien difícil, porque mantenerse en la casa, como sabemos, en Venezuela, como en todas partes, o en la mayoría de los sitios, las mujeres son las responsables del cuidado de las personas mayores, de los niños, y se les está considerando, hace complicando la situación con el coronavirus. Y, bueno, eso a mí, la verdad es que me tiene el corazón bastante arrugado. Fíjense que estaba viendo cifras, o sea, 4 de 16 hospitales solamente tienen jabón, por ejemplo. No tienen cloro. Y esta situación de falta de agua en la mayoría de los hogares, en la mayoría de las ciudades, en fin, ahora la falta de gasolina, todo eso hace que, digamos, tenga mucho mi mente puesta allí, pero al mismo tiempo, bueno, también puesta aquí, porque aquí la situación es muy grave. Así que yo pienso que uno pasa mucho tiempo pegado a las noticias, y al mismo tiempo pues tratando de hacer otras cosas, de aprovechar este encierro obligado para reflexionar, para meditar y para leer. En fin, puedo decir que es un poco eso mi vida en este momento. Buenísimo. María Sol, ¿cómo estás tú pasando la cuarentena? ¿A qué dedicas esas 24 horas? Bueno, fíjate que esto se siente como cuando uno va en una autopista a toda velocidad y de pronto tienes que meter un frenazo. El silencio ahora es brusco y golpea fuerte, porque si bien Parino es una ciudad ruirosa, porque no hay cornetas ni bochinche, vamos a decir, el silencio que hay en estos momentos es conmovedor y es una de las cosas que golpea y se siente más. Yo lo que he hecho, eso lo recomiendo, no sé si eso le funcionará a mucha gente, pero en todo caso a mí me ha funcionado, es vivir la ficción de una rutina. Yo me he creado, mi esposo y yo, porque ambos, sin decirlo y sin discutirlo, nosotros llegamos más o menos al mismo tipo de actitud. La casa nos la repartimos por mitad, la mañana yo ocupo unos espacios y él ocupa otros espacios. Yo un día sí, un día no, hago ejercicio, me conecto con los ejercicios, cocino, que tenía mucho tiempo que no lo hacía, porque en París es muy fácil resolver la comida sin mucho problema en cinco minutos. Ahora le dedico tiempo. No paré de escribir porque no me puedo concentrar en la novela que estaba terminando, la dejaré para después. Y en las tardes cambiamos de espacio, mi esposo y yo, y yo me dedico entonces a, juego un rato bridge, que yo juego bridge, leo, y a las seis de la tarde es que me conecto con las noticias y con la realidad. En el camino, bueno, comparto con la familia que está en Venezuela y los niños que están, mi hija está en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pendiente y muy preocupada, muy, muy preocupada. Y así definitivamente estamos todos. Estoy preocupada también porque Romy Montilla está tosiendo. ¿Estás bien? Cuéntanos. Es preocupante. Aquí antes todo el mundo que tosía le decían salud, y ahora pues la mayoría dice vete para allá y los otros vete al médico. ¿Cómo te sientes, Romy? Cuéntanos qué estás haciendo, cómo está tu cuarentena. Feliz tarde, me refiero a todos. Bueno, solamente es como un pequeño resfriado, no hay nada que preocuparse. Y bueno, sin ánimos a hacer esa actividad, para mí el confinamiento no representa mayor cosa porque, como tú sabrás, yo estuve dos años y medio en la cárcel, y créeme que sé moverme y vivir en espacios pequeños por mucho tiempo sin mayor inconveniente. El inconveniente que se me presenta ahora, pues, es mi familia en Venezuela. Mi mamá, que vive en el estado de Tachil, en un pueblito que se llama Cordero. Mis abuelos, que viven en Caracas. De cómo hacerle llegar la comida. Mi hermana y yo, que estamos acá en Francia, resolviendo algunas páginas web que les llevan la comida a la casa. Pero en el Tachil no es tan fácil porque no hay gasolina. Entonces, es complicado el día a día, ¿no? Además de eso, no solamente soy hijo, sino también soy, como tú sabes, diputado. Y es al tanto las noticias, conectado con mis compañeros parlamentarios. Ahorita, con todo ese terremoto, el tema de Maduro, buscado por narcotraficantes, pensando... Eso ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a hablar, Romy. Ya lo vamos a hablar. Y en el día a día, pues, la verdad es que para mí no hay tanto tiempo libre porque sigo en mis clases, yo estoy en la universidad acá, en mis clases de forma remota, por internet. Yo digo con mi esposo, mi esposo pues lee un poco, cocinamos uno u otro. La verdad es que para mí el confinamiento, en lo personal, en el tema de espacio, no ha sido un problema. Mi problema sigue estando desde el momento que me fui a mi país en casa de mi familia, pues, de cómo resolver el día a día de la comida. Y ahora, con este tema del coronavirus, ¿cómo hacerle llegar la comida a casa a mis padres y a mi abuelo? Sí, bien triste. Ciertamente, cuando uno evalúa, no solamente las condiciones en que se encuentra, el sistema hospitalario y el sistema sanitario de Venezuela, y escucha a tantos médicos, amigos, familiares, que nos suministran información y también una enorme frustración porque no saben qué hacer, ¿no? Esto es una experiencia para la cual no creo que ninguno de los médicos se habría formado, ¿no? En Venezuela mucha gente dice que nosotros venimos del futuro porque todo el caos que está viviendo el mundo ya lo conocíamos en Venezuela. Sin embargo, hay muchos médicos frustrados que nos señalan que cada paciente es una situación que les toca el alma puesto que no tienen los mecanismos, solo el conocimiento, y si bien han aprendido a manejar la situación y la crisis, todavía es muy difícil para ellos como seres humanos enfrentar un caos de esa naturaleza. Pero hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Por un lado, el régimen señala que tiene un control sobre lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus, pero paralelamente la sociedad toda, y desde afuera se observa que no es así, que las deficiencias y las fallas están presentes y hay gente que se está muriendo. Ayer nos pareció extremadamente duro ver como Nicolás Maduro señalaba que la primera persona que falleció por coronavirus lo hizo puesto porque no acudió a la clínica a la hora que era, es decir, prácticamente culpando a la víctima. Pero ya estamos acostumbrados a eso. Natalia, cuéntanos, esa fundación está ofreciendo ayuda a las mujeres, tú estás sirviendo a las mujeres venezolanas, que son, la verdad, unas heroínas que trabajan día a día, muchas se van, se tienen por la crisis que ir a otros lugares para mantener a la familia, y eso ha roto el núcleo, pero las que se quedaron en Venezuela le están dando lo mejor de sí para cubrir con las expectativas que tiene tanto la familia como los retos que impone la crisis diariamente. Fíjate, la Asociación Cauce se ha dedicado desde hace muchos años a la formación de las mujeres, es decir, hemos sido más que todo una asociación tanto de formación, capacitación, como de también hacer campañas de incidencia. Y en este momento lo que creo que estamos haciendo, que hemos logrado, es que hay todo el grupo de las mujeres que se han formado en la asociación que están compartiendo, que hemos tenido, son mujeres de toda Venezuela que están compartiendo su situación personal, es decir, es como una especie de red de apoyo importante en ese sentido, y también hay muchas mujeres que se están formando en distintos programas, utilizando las redes. En fin, estamos tratando de dar apoyo fundamentalmente en esa forma, es decir, una red de apoyo donde todas están solidariamente conectadas y comunicadas y compartiendo la situación que están viviendo. de las mujeres que se formaron en Cauce hay algunas que no están allí, ya ahí en Estados Unidos, están en Argentina, mujeres como la diputada Mariela Magallanes que está en Italia, y cada una compartiendo dentro de la red sus propias experiencias. Y, bueno, eso me ha permitido darme cuenta pues que la situación es extremadamente dura porque cada una de estas mujeres tiene un contacto importante en su comunidad. Yo digo muchas veces que las mujeres políticas venezolanas, además de ser líderes políticas, son líderes sociales, y todas tienen mucho contacto con sus comunidades. Y eso pues me permite entender y ver cada día lo duro que es para las mujeres venezolanas el poder cumplir con esos palpeles tradicionales que tienen las mujeres venezolanas, ¿verdad? De ser el apoyo de la familia, de cuidar de las personas mayores, de proveer alimentos, de preparar los alimentos, de cuidar a los niños. Y todo esto ya estaba siendo muy difícil, pero imagínate ahora en un momento en que ya ni siquiera las mujeres pueden salir a trabajar. O sea, muchos de los trabajos ya precarios que tenían pues no los pueden seguir haciendo. Desde la que tenía, por ejemplo, una estación de radio y los clientes le dicen que ya no pueden seguir pagando, la peluquera o la que tiene un pequeño negocio, en fin. Todas tienen un medio alternativo para ganarse la vida y pues en este momento es esa solidaridad creo que en este momento es bien importante ofrecer. Natalia, tú que eres politólogo, ¿cómo viste la decisión del gobierno de los Estados Unidos de dar a conocer ayer una acusación por cargos de narcotráfico, de terrorismo, lavado de dinero, manejo de armas y corrupción contra la cúpula del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar sabemos que en Estados Unidos las cosas no son así de un día para otro. Esto es indudablemente un trabajo que vienen haciendo, una investigación que vienen haciendo hace muchísimos años. cada paso que da el Departamento de Justicia pues es con información corroborada y bueno, en este momento quedé en esa noticia en un momento en el que yo supongo que absolutamente todo el país está viviendo con enorme... ya una situación que venía difícil como es la falta de eso, de los servicios básicos, de gasolina, etc. Entonces creo que es como un momento muy preciso en el cual creo que va en parte dirigido al entorno más cercano para decirles que, bueno, que este es un momento en el que cualquier decisión es crucial para las propias vidas de todo ese entorno. Creo que no es una casualidad que haya sido en este momento pero al mismo tiempo puede ser que haya sido porque era el momento de dar esta información cuando ya finalmente tenían todos los hilos suficientemente, digamos, comprobados todas las pruebas que necesitaban para poderlas entregar en este momento. Creo que justo hace muy pocos días estaba hablando o digamos Maduro estaba hablando de negociaciones nuevamente y yo creo que todo eso pone cualquier negociación que venga de la parte de Maduro y de su entorno pues la pone realmente en un contexto en el cual eso ya no es posible. Excelente. María Sol, cuéntanos primeramente tu impresión. Yo me imagino que muchas de las personas estaban ayer eufóricas por la acusación contra Nicolás Maduro y hay otros que estaban preocupados y querían saber qué viene después. ¿Cómo lo ves tú? Desde el punto de vista de tu formación sociológica y de la politología ¿ves que puede haber una transformación que están dadas las condiciones para que haya un cambio político en Venezuela o todavía lo ves como un juego que le faltan algunas piezas? Bueno, yo voy a ser sincera porque ahorita casi que lo que hay es que sacar la bola de cristal para ver qué puede suceder porque yo no entiendo para nada ni la oportunidad ni la naturaleza de lo que está sucediendo en este instante en relación a ese tema. Lo que sí pienso es que es gasolina para el fuego y si unimos lo que pudiera ser una crisis política seria suponiendo que el efecto de esta decisión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos tenga realmente un impacto en el país el impacto no va a ser sobre la oposición ni sobre la gente el impacto lo va a tener dentro de las filas del régimen y sabemos que eso es un mundo opaco del que tenemos muy poca información y no sabemos qué fuerzas y qué violencias existen al interior de ese núcleo que algunos sostienen que está cohesionado pero yo pienso que a la vez de esa cohesión que han provocado estas medidas también deben estarse produciendo fracturas y si a esa crisis le unimos la crisis de la enfermedad con todas las deficiencias que ya has señalado tú y que señaló también Natalia ahí tenemos realmente una olla de presión muy fuerte y yo pensaba en estos días qué se puede hacer frente a eso y me preguntaba si sería de utilidad que la oposición asumiera en este momento simplemente un rol de información la mayor que pudieran con la mayor sinceridad descarnada porque sabemos que lo que viene puede ser muy fuerte y darle al ciudadano al menos lo que le pueden dar porque allá no le pueden dar ni servicio ni asistencia pero le pueden dar información e insistir en que la gente se recoja al máximo pero allá sí es verdad que el encierro tiene que ser absoluto porque allá no hay ni servicios médicos ni insumos ni material humano lo que le queda a la gente es realmente encerrarse para dar tiempo para ver si pueden ganar tiempo eso tiene una dificultad claro eso tiene la dificultad bueno ahí es donde quizás la tarea de las pocas empresas que existen de las redes de solidaridad podrían digamos desarrollar algún mecanismo quizás lo otro que pienso es que si esta jugada se ha hecho con la intención de que ocurra algo ¿qué es lo que puede ser ese algo? en ese estado de digamos de fragilidad institucional y de crisis agudizada como estamos viviendo y como vamos a vivir las próximas semanas tiene que haber tiene que tener previsto la presencia de una figura o de un grupo de figuras muy fuertes y cuando digo fuertes lo digo con todo el peso de la palabra no basta solo el liderazgo si no faltará harán falta otras cosas porque el país puede entrar en anarquía muy fácilmente ¿cuáles son las cosas que faltan o que faltarían? ¿para qué? para lo que viene después un hombre fuerte un grupo de hombres fuerte porque contener la violencia que ya traemos por la falta de por una economía destruida y por una situación política desesperante más una enfermedad que va a provocar mucho dolor mucho sufrimiento ahí se necesita un liderazgo muy sólido y muy fuerte yo espero que eso esté previsto porque al momento de tener que tomar el relevo lo único que nos va a poder salvar como país es eso y sería una especie de mesías como lo ha venido soñando o uno de esos militares si seguimos nuestras tradiciones si seguimos nuestras tradiciones probablemente será armado un caudillo no un caudillo puede ser un grupo pero detrás tiene que existir una fuerza que lamentablemente esto lo estoy diciendo con el corazón que se me parte porque es lo último que uno quisiera que ocurriera pero no veo de qué otra manera ese país se puede sostener en un momento de agudización de crisis tan brutal como la que estamos enfrentando y la que vamos a enfrentar en los próximos días definitivamente el escenario de la anarquía está previsto he visto una serie de informes estudios y evaluaciones de cómo puede producirse en el caso de Venezuela esta combinación de la pandemia al coronavirus con la aguda crisis humanitaria económica que ya tiene muchísimos años y que la sociedad entera está padeciendo y el escenario de la anarquía se ha venido presentando de manera recurrente particularmente este año han surgido puesto que hay elementos que pueden graficarse y que pueden prever que la sociedad es harta de la situación y ante la ausencia de una efectiva gobernabilidad pues salga a la calle haya cualquier tipo de situaciones que ya nosotros conocemos y la hemos visto en los últimos años de nuestra historia contemporánea y particularmente en este siglo XXI acá tenemos Romy Mantilla es diputado a la asamblea político que concibe la democracia a través de los votos a través de las elecciones libres y transparentes cosa que en estos momentos al menos desde el punto de vista institucional pareciera que esas condiciones no están dadas y de allí que se presenten varios escenarios posibles en el proceso de resolución de la crisis en Venezuela te pregunto primero cómo ves el tema que desde ayer el régimen de Nicolás Maduro las principales figuras del régimen están acusadas criminalmente por graves delitos de narcotráfico de terrorismo de porte de armas y de corrupción y lavado de dinero es casi la cúpula completa ayer fueron acusados 14 funcionarios pero tenemos información que son más son muchísimos otros que han cometido delito y que tienen investigaciones abiertas en los Estados Unidos cómo lo ves y cuán cerca puedes visualizar una transición político-social en Venezuela hay varias cosas que quiero decirte ayer cuando vi la noticia de lo que la acusación de Estados Unidos hubo varios recuerdos en mi mente y varias anotaciones que busqué una de ellas tu libro cocaína miraflores y la segunda fue mi experiencia dentro de la cárcel que más allá del tema dramático fue un tema una experiencia periodística fascinante yo tuve la oportunidad de compartir con diferentes personas inocentes culpables con los Guevara que son inocentes pero también con los implicados en el homicidio de Robert Serra y también tuve la oportunidad de convivir muy de cerca con Walid MacLeod con quien hablé una y mil veces sobre el tema de Venezuela una y mil veces él me contó en conversaciones largas en su celda cómo él había sido atrapado en Colombia cómo él había estado en contacto con la DEA había entregado muchas pruebas y muchas declaraciones antes de que Chávez atrapara a sus hermanos y se lo llevaran nuevamente a Venezuela donde permanece ahorita en el SEBIN también pude conversar durante poco menos tiempo pero igual fue muy interesante con Kotowski otro de los militares que están siendo en este momento demandados por la justicia norteamericana y lo que me decía Walid MacLeod que dentro de la cárcel pues yo me olvidaba de lo que él representa y era una persona que hablaba conmigo y me decía es imposible que la oposición venezolana logre un acuerdo político con personas que no actúan políticamente y decía son bandidos y los bandidos no hacen política va a ser muy difícil que ustedes lleguen a una resolución política sana a una elección a una salida pues civilizada a este tema dice esto es un tema de plomo me decía Walid una y mil veces me contó en varias oportunidades que bueno cuál era su nómina cuando él estaba frente a Bolipuerto que era el señor Clíbal Calacordone que era el señor Carvajal que era el ex vicepresidente el Aysam y decía son delincuentes son narcotraficantes que nunca van a buscar una salida negociada porque no tienen a dónde ir el gran problema me decía Walid el gran problema de una salida en Venezuela es que no es un exilio de una dictadura tradicional es el exilio de delincuentes demandados por otra justicia en otras partes del mundo o por el sistema internacional de justicia es un poco la impresión que yo tengo de todo el tema del narcotráfico y que siempre lo he dicho dentro de la cárcel y ya siendo como parlamentario hasta el momento de mi exilio yo decía frente a todas las convocatorias lógicas o no que hemos tenido en la oposición de elecciones yo decía pero es que nunca vamos a ganar es que nunca lo vamos a lograr con ellos porque no se comportan como tal mira yo me dediqué a una investigación a buscar los papeles que enviaba Pablo Escobar al periódico colombiano que le atacó mucho ahorita se me va el nombre El Espectador y su técnica era avanzar secuestrar poner bombas matar y después llamar a diálogo para ganar tiempo esto pudiera ser una retórica que hemos visto en algunos actores de la oposición en los últimos meses pero es que es la verdad es decir el uso la estructura y el manejo de agentes políticos cosa que en Colombia no ocurrió se intentó pero nunca se logró en el caso de México con el cartel de Sinaloa con el cartel de Jalisco y todas las organizaciones criminales se compran políticos se pagan campañas electorales como lo acabamos de ver en el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán donde se invertía dinero para comprar la presidencia del país pero había una estructura que no completamente cedía o cede ante las ambiciones del crimen organizado manejan y controlan una parte pero no toda en el caso de Venezuela se puede decir que es el modelo perfecto del crimen organizado porque tienen bajo su control justamente el poder político y a empresas tan importantes que permitieron hacer negocios para el narcotráfico y otros fines como PDVSA por ejemplo y lamentablemente es un modelo casi perfecto razón por la cual el uso de las estrategias para producir o generar o impulsar una transición no se parecen a las que han ocurrido en otros países donde hay dictaduras militares con poder pero que no están manejadas directamente por el crimen organizado transnacional porque fíjate para hacer un poco una radiografía del nivel de depravación del estado en Venezuela ya sabemos bueno el tema narcotráfico pero a niveles más pequeños para el momento de la libertad en el DGCIN y en el CEDIN funcionarios de rango medio y rango bajo se aliaban con presos comunes para secuestrar empresarios sobre todo en Carabobo llevarlos a la sede del SEBIN llevarlos a la sede del DGCIN y pedir rescate todo de forma institucional utilizando el uniforme vehículo y la estampa de esos organismos de seguridad a ese nivel de depravación tenemos hoy nuestro país ¿y qué va a pasar entonces con el gobierno interino con todos esos proyectos que hay para que se produzca un cambio ¿qué piensas tú realmente que puede ocurrir? bueno mira el presidente Guaidó ha sido enfático en que él va a utilizar todas las herramientas que la legislación internacional le otorguen para salir de esto sin duda la actuación de Estados Unidos quien considero que es nuestro único aliado tangible eso lo comentaba la semana pasada más allá de todos los apoyos y una cantidad de pronunciamientos que pueden haber a nivel internacional el único aliado con el cual podemos contar el día a día es con Estados Unidos el presidente Guaidó ha reiterado la semana pasada de que no va a caer en falsos diálogos de que no va a caer en falsas elecciones y ha apelado pues a la seguridad popular al movimiento internacional y por supuesto a los venezolanos es difícil es difícil decirte el presidente Guaidó va a hacer esto o va a avanzar frente a esto como te dije son políticos lidiando con narcotraficantes con bandas delincuenciales Sí, ciertamente Natalia ¿querías decir algo? ¿cierto? Sí, yo quería decir que a mí me gustaría ver el día después es decir me gustaría ver cómo puede ser posible una digamos una transición democrática en el país y pienso que vamos a tener que hacer un trabajo muy cercano en las comunidades yo he podido percibir que hoy en día la mayoría de las comunidades yo creo que esa polarización tal como nosotros la hemos vivido digamos la polarización extrema política ha dejado de ser el centro de la atención yo creo que la gente lo que quiere es trabajo vivir progreso paz seguridad y pienso que ese trabajo a nivel comunitario se puede hacer haber que tener un apoyo justamente para resolver la crisis humanitaria se va a necesitar mucho apoyo para resolver la crisis humanitaria pero también a nivel personal yo creo que hay mucho que se puede rescatar hoy en día en nuestro país porque de verdad que creo que el deseo profundo de los y las venezolanas es poder volver a tener una vida en paz y a tener una vida comunitaria en paz yo creo que hacia ahí es que por lo menos yo con mi asociación estoy apostando al trabajo de conciliación el trabajo de transformación de los conflictos en las comunidades y creo que eso es algo que vamos a tener que hacer una vez que no sé cuándo y cómo se logre justamente esa transición que todos deseamos que sea pacífica María Sol creo que está pensando que a lo mejor puede ser pacífica pero con mano dura la verdad es que no no puedo como tú dices al principio María Sol no tenemos una bola de cristal lo que sí indudablemente es que hay una tensión muy fuerte en este momento con todos los problemas que hay o sea a los que se les ha sumado la enfermedad del coronavirus la tensión en este momento y no sé esperemos que que todo el trabajo que ha hecho Guaidó a nivel internacional pues pueda traducirse en una en una transformación política del país para para el bien de todos porque con esta situación así tal cual yo de verdad pienso que lo que se avecina es una situación muy muy dramática para nuestro país quiero escuchar a María Sol porque la verdad es que cuando ella habló sobre esos escenarios se dispararon los comentarios en las redes de la gente que nos está viendo así que quieren que hables más sobre ese asunto que hay mucha gente que lo he estado pensando conocer el sistema que funciona y el estado de cosas que hay en Venezuela actualmente porque hay un crimen organizado perfecto entonces la gente sabe la gente lo entiende y dice es la anarquía entonces lo que nos espera cómo actuar cómo moverse en anarquía bueno yo lo primero que que invito a reflexionar es qué ocurre en un país cuando no hay instituciones porque en Venezuela no hay instituciones desde hace mucho tiempo en Venezuela lo que hay es justamente un grupo que controla por vía del poder que tiene el funcionamiento de múltiples pequeñas mafias múltiples pequeñas estructuras que hacen comercio allí donde antes funcionaban las instituciones el venezolano sabe que si tiene que sacar un documento de identidad o cualquier trámite con el estado tiene que pasar por uno de estos grupos mafiosos que son grupos por lo que yo he podido percibir que se desmantelan y se reacomodan otros nuevos es como una renovación permanente de grupos que durante un rato depredan y se van ahí no hay estado ahí no hay estado pensar en una transición pacífica sin estado es prácticamente imposible por eso es que yo pienso que tiene tiene que haber o tiene que consolidarse un liderazgo obviamente civil porque ya lo tenemos sólido pero muy bien respaldado muy muy bien respaldado y respaldado con mucha contundencia porque la única manera de construir un estado es con alguna solidez que pueda durar en el tiempo no es un panorama digamos prometedor ni divertido ni optimista es un panorama realista y yo quisiera además que se tuviera claro que en este momento lo central es preparar a la gente para lo que se viene con la enfermedad porque yo veo que allí no hay preparación de ningún tipo el hecho incluso de lo que acaba de ocurrir con la decisión del departamento de estado lo que ha hecho es olvidar el tema del virus y concentrarse en el tema político y lo fundamental es la vida de la gente que en estos momentos está realmente al borde de una situación gravísima y yo quisiera que la gente lo entendiera porque aquí tomó tiempo que los ciudadanos comprendieran que la situación que se perfilaba era muy grave allá ciertamente en Europa y en Estados Unidos está siendo igual entonces eso creo que es ahorita como y yo quisiera que la oposición se concentrara en eso en ayudar a la gente a entender y a encontrar algunas salidas paliativas para pasar este trance porque en este trance el control político no lo tiene nadie ni el gobierno así es así es ciertamente a los que nos están preguntando en línea el libro cocaína y miraflores crónicas del narcopoder está en Amazon y en este libro hay una descripción bastante clara de lo que ocurrió y que fue base para una parte de la acusación federal que está en el distrito sur de la ciudad de Nueva York que es la acusación más fuerte de las que se dieron a conocer en el día de ayer donde hay un elemento que recuerdo porque estuve allí en la rueda de prensa después oportunidad de conversar con los fiscales que llevaron el caso de los narcosobrinos y era el hecho de que desde el 2015 ya se tenía bien claro que había una permisividad por parte de Nicolás Maduro que para la época era reconocido como presidente por parte del gobierno de los Estados Unidos de que había un movimiento y que operaban varios carteles de la droga en Venezuela usando para ello la infraestructura del Estado incluyendo como lo dice la acusación federal de ayer lugares específicamente controlados por la presidencia de la república como lo es por ejemplo el hangar presidencial del aeropuerto internacional de Maiketía al caso de los narcosobrinos se llevó entre otras cosas por infiltración de agentes de inteligencia y de las agencias que cooperan internacionalmente contra el negocio del narcotráfico y también por traiciones los traidores ofrecen información para disminuir sus sentencias ayer se dio a conocer por parte del gobierno también unas recompensas millonarias para que se produjera traiciones en el entorno de los acusados y eso indica que desde el momento en que se dieron a conocer esas millonarias recompensas en ese mismo momento también se resguardaron las personas que fueron acusadas porque la historia de Venezuela desde el punto de vista político lo tenemos como traicioneros y traicionados y si nos vamos a la historia del siglo XIX vamos a conseguir muchísimos ejemplos de cómo un hombre que deseaba el poder traicionaba al que lo tenía para apoderarse del poder y este incentivo que están dictando las agencias de los Estados Unidos incrementa ese deseo que muy probablemente ya existía de traicionar a los que poseen el poder para tomar el poder y como dice María Sol producir lo que nadie sabe que puede ocurrir un escenario que se parece más a la anarquía que al control del Estado le pregunto a Rosmi ¿cómo sientes ya que tuviste la oportunidad de convivir con narcotraficantes un tipo como Gualima Cle ese movimiento de los traicioneros es muy normal en los carteles de la droga que ellos hagan una traición y entreguen a la figura principal o al pejor para no solamente ganar dinero que en este caso son muchos millones de dólares sino también los que están involucrados en la conspiración que se denunció para reducir su sentencia y para salvar su propio pellejo bueno pero vamos un poquito al génesis del caso Maclet me aseguraba de que por ejemplo el hermano Tarek Laisami era su subalterno el pollo carvajal dentro de esa estructura era su subalterno igual que el señor Alcalá Cordone y ellos se confabularon para entregar a Gualit y ellos quedarse con con ese gran imperio que había desarrollado él con los puertos con el Ariolíric y con ellos eran dueños de la mitad del estado de Calabó prácticamente y tenían una cantidad inmensa de dinero y de negocios con Hugo Chávez y al ver que uno de ellos ascendió más en este caso el fútbol y el Atlético todos estos trabajaron para entregarlo esa es la prueba es que mira esta mañana me decía alguien bueno pero es que si Estados Unidos ofrece 15 millones ellos eso tienen ellos eso tienen 20 millones más pero no es el tema el 15 millones es el tema de que se cierra el círculo para él de que va a comenzar a desconfiar hasta la mamá de Nicolás Maduro y eso puede ser un gran riesgo para ellos de Nicolás Maduro falleció pero estoy segura que el entorno el entorno sí porque es lo que ocurre con cada uno de los criminales mira para mí fue muy importante cubrir lo que se llamó el juicio del siglo aquí en Nueva York fue el juicio de Joaquín Chapo Guzmán y la fiscalía utilizó para probar la culpabilidad de 10 casos que lo llevaron a cadena perpetua a los traicioneros de Joaquín el Chapo Guzmán que eran los que trabajaban con Joaquín el Chapo Guzmán que eran los que manejaban la estructura la empresa criminal del cartel de Sinaloa están todos una buena parte presos hasta la amante de Joaquín el Chapo Guzmán lo traicionó el secretario el asistente el asistente el asistente porque querían salvar sus propios pellejos entonces esto abre un espacio para que anteriormente o ahora la narrativa de la revolución los llama los patriotas cooperantes pero esos patriotas cooperantes también pueden ser internacionales o se pueden simpatizar por los millones de dólares como decimos o el hecho de salvar su propio pellejo o estar entusiasmados también por apoderarse del poder político que hoy en día está en manos de estos señores que están señalados a nivel internacional y que como dice Rosmi se les cierra el círculo en este momento quiero citar un momento más importante de mis conversaciones con Walid es que él cuando lo agarran en Colombia se le iba a llevar la DEA para Estados Unidos él iba a ofrecer mucha información y fíjate que en estos momentos no vale amigos y no vale nada sino se acaba el juego y comienza la guerra es que Chávez lo presiona y se lleva a sus hermanos a la cárcel incluyendo un hermano que era menos válido y los lleva al Sevilla y es que es cuando Walid acepta venir a Venezuela porque corría riesgo la vida de su familia por chantaje del expresidente Hugo Chávez entonces lo que te quiero decir con esto es que ahora comienza un juego más macabro estará dentro del chavismo quién es quién quién va a entregar a quién Natalia Sí, no yo lo que quería decir es que todos esos son escenarios pero hay otro escenario posible que es el de que cierren filas justamente porque no existen alternativas visibles de otro mando y de que se pueda desmoronar y caer demasiada gente y que entonces al revés cierren filas porque además tenemos que recordar que esto no es un proyecto solamente nacional es un proyecto geoestratégico que implica muchos otros actores también internacionales que a su vez en este momento lo que pasa es que están viviendo una crisis interna entonces hasta qué punto te adelantaste al otro punto Natalia te adelantaste al otro punto que veníamos en esa ronda pero definitivamente es así como estábamos hablando al inicio cuando se logra la perfección del crimen organizado y la vinculación directa con el poder político para controlarlo también el crimen organizado no va a permitir que cambie la estructura ellos tienen dinero tienen poder de las armas tienen el poder de la violencia y saben cómo manejarse y tienen tentáculos internacionales y aliados importantísimos en el planeta que mueven el escenario geopolítico y perder el poder luego de haberlo logrado de una manera tan perfecta porque como les decimos es uno de los modelos más perfectos del crimen organizado transnacional van a cerrar filas hay un escenario diferente ellos no ayer escuchamos a Diosdado Cabello como decía aquí no ha pasado nada y ahora estamos más unidos que nunca lo dijo Nicolás Maduro han salido varios voceros lo dijo Tarela Isamí ayer ellos enviaron esos metamensajes que son muy importantes para evaluar los próximos pasos que se van a dar le pregunto a María Sol que estaba pendiente sé con la otra pero puedes dar los dos comentarios que tenías previsto mira yo creo que ellos cierran filas algunos pero el venezolano es el venezolano y la historia es la historia hay unos que cierran filas y hay otros que van a cerrar filas por otro lado o sea yo no creo que ahí vaya a consolidarse un bloque exclusivamente alrededor de los que están en este momento identificados ese es el riesgo para ellos que efectivamente lo que ellos mantienen hasta ahora el poder que han mantenido hasta ahora con tanta solidez no les funcione con la solidez de antes creo que la situación de la pandemia los perjudica porque ellos no van a tener tan poco capacidad de respuesta así es que yo no creo que la la tesis de que ellos se consoliden tengan mucha vida y creo además que efectivamente como se trata de un juego de geopolítica internacional aquí hay actores muy importantes que no tienen ningún interés en que esta situación se prolongue tanto Brasil Colombia La Guyana y los Estados Unidos por supuesto entonces en este juego juegan muchos lo lamentable es que los venezolanos no tenemos cartas para juzgar el pueblo la gente aquí las cartas las tienen otros y desafortunadamente el pueblo está prácticamente de rehén de estas fuerzas y ahora para mayor desgracia de un virus también eso es lo que yo siento como más trágico en todo esto que es que el venezolano está desaparecido en esos escenarios políticos y el único escenario que tiene frente a sí mismo hoy en día es el de la enfermedad y eso es dramático pero no pienso que esto va a consolidar al régimen la oposición pudiera consolidarse más bien como una fuerza positiva para ayudar a que la población sobrelleve esta situación si logra eso que yo digo es decir presentarse realmente con una cara de solución no de solución política porque eso no está ahorita en el tapete pero la solución humana o sea dar la cara ayudar aclarar y los vínculos con los organismos internacionales porque la crisis en algún momento va a requerir eventualmente intervención de los cascos azules de Naciones Unidas porque va a ser demasiado grave o sea yo insisto en esto porque si lo que estamos viendo aquí en Europa y en los Estados Unidos que son los países que tienen una infraestructura de salud que se consideraba digamos suficiente eficiente y la mejor en el planeta están viviendo las dificultades que estamos viendo nosotros y que estás viendo tú allá en los Estados Unidos imagínense lo que puede ocurrir en nuestro país entonces ahí lo que lo que nos puede salvar es que esto promueva una intervención internacional humanitaria a la fuerza es decir que llegue aunque la gente del poder no lo quiera y en ese momento esa unión que tienen los que son los malandros vamos a decir así en ese momento eso se va a fracturar porque hay otros muchos que humanamente van a verse afectados y que no van a permitir que eso continúe eso es lo que yo quisiera que ocurriera que efectivamente a nivel internacional y que la oposición se ocupara de eso de empezar a mover a ese nivel los contactos necesarios y preparar el terreno para que en el momento en que se pueda eso llegue ya y el aval porque esta declaración del Departamento del Estado coloca al régimen realmente fuera de la ley entonces no sería un inconveniente que intervinieran estas fuerzas transnacionales para ayudar en el momento en que la crisis se comience a vivir con la gravedad que se va a vivir pronto excelente reflexión Rosmin completamente de acuerdo con lo expuesto porque en este momento acaba de cambiar el juego ya no estamos hablando de sanciones para levantarse o no no estamos hablando de si la OEA tiene la cantidad de votos o no estamos en el terreno judicial y hay una vuelta atrás entonces cada quien va a cuidar su pellejo cada quien va a cuidar sus intereses y cada quien va a tratar de pagar la menos cantidad de años posible y eso es una cuestión de tiempo poco tiempo para que comience a fracturarse con esto no quiero ser optimista ni decir que las cosas van a cambiar mañana pero yo sí tengo la plena seguridad que lo que ocurrió yo en los Estados Unidos cambia completamente el juego lo saca del confort de quizás la elasticidad política para situarlos y como delincuentes como realmente lo que son lo cual anula lo cual anula cualquier posibilidad de la mesa de diálogo los diálogos los acuerdos todo eso que estaban hablando hace tres días algunos políticos de la oposición así es antes de ir a la segunda ronda yo quiero aprovechar que Rosmin nos estaba comentando sobre el convivir con un sujeto como Wally Macle y yo he tenido oportunidad de hablar con muchos criminales me encantaría poder hablar con Macle pero obviamente esas posibilidades no están dadas pero te quería comentar en algún momento Macle aceptó que sus crímenes o siempre los niega y se le echa el cuento y la responsabilidad a los demás ¿tuviste alguna vez en esas conversaciones de dos personas que están privados de libertad acepto lo hice porque por lo general ningún criminal que yo conozca acepta el crimen hasta que ya no ve que tiene el aplanador encima fíjate que cuando tú estás preso todo el mundo es inocente hay nadie confiesa nada y todo el mundo defiende su verdad pero con Walid que además es un personaje muy interesante él nunca se enfocaba en defenderse sino él se enfocaba sobre todo con los políticos en contarnos cómo estaba infiltrado el Estado o cómo el Estado era parte del narcotráfico cada vez que él podía que pocas veces salía de su celda era para contarnos cómo se utilizaban los aviones de las Fuerzas Armadas para mover droga por América Latina y dentro de Venezuela era como la actualidad del Ejecutivo Nacional pertenecía a a su nómina y cómo él pues no veía una resolución sana con esta gente esa respuesta que me pides es un poco difícil porque en ninguno de los casos de ningún preso que tú abordes te va a decir que es culpable o inocente te va a decir que él no fue y que nunca pasó eso ocurre con todos los presos en un contexto difícil porque allá adentro es un espacio muy reducido como ya ustedes saben y ahí convives con muchas personas como le dije yo tenía el honor de compartir con los hermanos Guevara y escuchar el caso Anderson desde una narrativa policía porque son policías también escuchaba como Walid Maclet me hacía una radiografía del narcoestado pero también escuchaba como los presuntos homicidas de Robert Ceyrán me explicaban cómo habían llegado a la casa para matarlo eso era el día a día sí bueno interesante de verdad esas conversaciones te lo juro que a mí me encantaría estar metida allá adentro claro con otras circunstancias hoy el Fondo Monetario Internacional admitió sobre la enorme crisis económica que se avecina comparan a una especie de depresión superior a la que se vivió en los años 2008-2009 en el mundo también se ha hablado de que luego de la pandemia del coronavirus nada será igual los liderazgos políticos cambiarán el Estado cambiará la sociedad cambiará o habrá cambiado producto de esta pandemia y también es muy probable que cambie el juego geopolítico y la posición de las grandes potencias económicas le pregunto a Natalia en Francia ya el presidente Macron tenía problemas de gobernabilidad habíamos visto las grandes manifestaciones en las calles parisinas de los chalecos amarillos y de los ciudadanos que pedían un cambio que pedían una transformación el Estado francés ha vivido por periodos grandes una especie de asfixia por parte de la misma estructura que se creó en aquella época cuando el Estado tenía que crecer y crecer y crecer y convertirse en un elefante ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ves en Francia particularmente que es el país donde vives esa transformación puede haber un cambio en la gobernabilidad a raíz de la pandemia ¿cómo ves tú la posición de Francia hacia sus vecinos a raíz de todos estos cambios que se han dado y de los golpes que ha sufrido desde el punto de vista político el gobierno del presidente Macron? Bueno mira yo lo que veo en este momento el propio presidente Macron lo ha dicho hace dos días ha dejado caer un poco el comentario de que hay fracturas internas de que hay críticas internas a incluso la política sanitaria yo pienso que o sea no tengo realmente un conocimiento profundo digamos de la situación económica empresaria de Francia pero indudablemente primero que nada vienen una serie de reajustes importantes desde el punto de vista del trabajo es decir va a haber pérdidas como a nivel mundial y las empresas van a tener que reestructurarse yo me pregunto lo primero es que va a suceder con la estructura comercial a nivel global que yo pienso que esto es un tema que puede afectar enormemente a todos los países europeos las decisiones que tomen es decir si van a seguir dependiendo del comercio por ejemplo del comercio chino como sucede ese intercambio con China indudablemente eso tiene que traer una una reestructuración ahora digamos cómo va a transformarse la estructura comercial pienso que depende mucho de cuánto dure esta temporada de pandemia cuál sea el efecto final sobre la economía en general y cuáles sean los acuerdos que lleguen yo pienso que esos acuerdos los van a tener que hacer a nivel europeo y los están haciendo a nivel europeo incluso en acuerdo con los mismos Estados Unidos como hay esa conversación entre Macron y Trump que está en vistas de realizarse entonces la verdad es que sí va a haber cambios pero la verdad es que la dirección en la cual va a haber esos cambios todavía yo no estoy muy clara de cómo van a ser pero vienen momentos duros de reajuste María Sol entre la protección ciudadana con el encierro y el confinamiento y la producción económica de manera que en el momento en que sea posible las economías vuelvan a relanzarse rápidamente y las medidas que se están tomando en todos esos países buscan mantener ese equilibrio lo van a lograr o no no sabemos desde el punto de vista político propiamente todas las democracias yo creo que se han visto muy fragilizadas en los últimos años sobre todo con la irrupción del nuevo espacio político que han creado las redes sociales yo creo que no se salva ningún ningún país democrático del digamos de la corrosión que estos procesos de opinión pública volátil desorbitada sin ningún tipo de límites ni en el lenguaje ni en el contenido los ha afectado la tendencia que uno ve ahorita que en caliente se manifiesta es la tendencia de algunos países a pensar que la solución es encerrarse y la otra tendencia que dice no al contrario vamos a vamos más bien a entender que el mundo es una unidad y que todos estamos conectados y que por lo tanto tenemos que buscar soluciones generales con esto lo que te quiero decir es que Europa que ha sido un proyecto maravilloso podría estar en riesgo la República Checa se quedó con unas mascarillas en estos días y en una situación digamos de dificultad europea eso se ve muy feo que un país se concentre simplemente en proteger su población y pero por otra parte hay también mucha conciencia de que eventualmente más bien las soluciones van a ser de consenso que va a quedar de esto no lo sabemos pero pero el reacomodo viene porque ya no podemos desaparecer las redes sociales ellas están allí y hay que jugar con esa opinión pública enloquecida porque lo que uno ve en Twitter es realmente una locura absoluta y quizás descubramos una manera de consolidar algunos saberes y algunos conocimientos consensuales que nos permitan recuperar un poco de tranquilidad y de equilibrio porque en buena parte las dificultades que se presentaron aquí en Europa y en Francia por lo menos para que la gente se mantuviera en cuarentena desde el momento en que fue necesario y se declaró es que la gente desconfía de los políticos y yo creo que ese fenómeno de desconfianza es universal en este momento los únicos que han logrado una población sensata han sido los gobiernos duros como la China o Singapur o Corea pues porque de resto las democracias no pueden y la gente está muy frustrada con el sistema democrático y en ese sentido quizás haya y en eso yo sí soy optimista yo pienso que la calidad de la democracia mejorará mucho en el futuro aunque la naturaleza humana siga siendo la misma porque yo estoy leyendo ahorita el diario de la peste de Defoe de la peste de 1600 y los comportamientos que se ven ahorita en la gente que se escapa porque no quiero definitivamente Rosmi fíjate que yo bueno hace unos minutos antes de comenzar la entrevista el primer ministro Francisco Eduardo Phillips anunciaba que vamos a estar en confinamiento hasta el 15 de mayo de abril perdón pero quiero llevar eso un poco a Venezuela como todo nuestro país últimamente es un gran caos no podemos aplicar las mismas medidas de confinamiento en Venezuela porque es que el venezolano tiene muchas restricciones el venezolano no puede hoy comprar la comida del mes completo o la comida de los próximos 15 días tiene que salir día a día a ver qué consigue a ver dónde lo consigue a ver cómo lo paga además de eso hay que lavarse las manos al llegar a la casa porque es que no tienen agua hay que estar informados sobre nuevas medidas que el gobierno adopte para cuidar a los venezolanos pero es que no hay internet o simplemente no hay luz entonces las medidas básicas de prevención de cualquier país civilizado o cualquier país no se aplican en Venezuela es muy distinto pero también tenemos otra realidad mucho más grave y aún más preocupante por lo menos por lo que a mí respecta por mi infinidad y es la población carcelaria ¿qué va a pasar cuando o si no que ya está pasando cuando finalmente un preso del helicoide o un preso de un penal común se ha infectado? vamos a contar los muertos a montón o vamos a perder la cuenta de esto esa es mi gran preocupación en los próximos días y como como decía nuestra amiga ninguno de los dos pueblos tiene control político sobre eso ni control sobre eso porque no tenemos las herramientas además para esto definitivamente siempre tratamos en historia de cuarentena de llevar un mensaje a todos los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube les recuerdo que si les gustan los programas por favor suscríbanse y le den like y nos dejan los comentarios pero le damos un mensaje a todos ellos de optimismo un mensaje inspirador hay algunos de nuestros invitados que recomiendan una lectura o recomiendan alguna película serie que los inspire y que les permita pues mantener la esperanza y el entusiasmo que a veces la realidad niega le pregunto a Natalia que les recomiendas a los que nos están viendo en estos momentos para llevar la cuarentena y la vida un poco más grata bueno yo pienso que primero que nada pensar en todo el tiempo en los planes que tenemos es decir hacernos una idea de lo que realmente queremos lograr en los próximos meses una vez que haya terminado la cuarentena planificarlo pienso que también necesitamos aprovecharla para crecimiento personal hay muchísimos cursos en este momento por internet gratuito es un momento para leer es un momento para de pronto ver esos programas de crecimiento personal que no hemos podido ver por falta de tiempo pienso que es un momento también de eso de imaginarnos nosotros mismos qué cambios quisiéramos hacer en estos momentos y también es un momento para compartir con la familia en mi caso bueno estamos mi esposo y yo en la casa pero también como decía María Sol es la oportunidad de hablar con los nietos que están en la distancia de encontrarnos en fin yo lo veo más que todo de una manera de crecimiento personal en este momento es importante también hacer ejercicio que no se nos olvide ese aspecto porque el ejercicio pues te da estímulo te da ánimo y pensar en todos los yo digo que los temas de crecimiento personal dan mucho mucho ánimo más que centrarnos digamos en todos los problemas a lo mejor María Sol tiene razón de que hay que ver las noticias después de las seis de la tarde para no estar todo el santo día pendiente de que se te vaya a tu mente solamente en tantas informaciones negativas es decir tomarnos un tiempo para la reflexión para disfrutar de estos momentos de tranquilidad obligada María Sol yo quiero que des las recomendaciones finales pero no me voy a ir si tú no me dices de qué estás escribiendo esa novela que guardaste por ahí hasta que venga un mejor ánimo por favor dínoslo aquí es un gatito en tu vasito bueno yo he escrito dos novelas policiales una la publicaron en México y la otra la publicaron en Madrid y esta es la tercera de esa serie que es una serie venezolana con historias de narcotráfico y de terror en fin bueno por eso quiero terminar eso para salir de este de este mundo venezolano de ficción amponil amponil exacto te he leído mucho a ti en tu blog justamente en los procesos de escritura de las dos novelas anteriores en las que están publicadas mira yo quisiera decir algo yo soy muy muy cruda conmigo misma y me gusta ver la realidad ya se habrán dado cuenta sin adornos pero frente a esto que está pasando en una visión ya de más largo plazo yo soy optimista ojalá que sobrevivamos todos y que podamos verlo pero yo pienso que hay una serie de aprendizajes que ya son más que claros uno es la estamos todos conectados esto comenzó con un hombre un individuo en un mercado en la China uno solito y en este momento somos millones en el planeta afectados por algo que ocurrió a un individuo en un sitio perdido de la China quiere decir que estamos todos en este planeta conectados y la vida del planeta nos concierne no en el sentido ecologista sino en el sentido humano a todos y yo creo que eso va a ser un aprendizaje que todos vamos a tener y lo otro yo tengo una mi hija se ocupa de bueno de de estas jóvenes que piensan en las cosas la nueva en la nueva ola del pensamiento moderno vamos a decir así la ecología la salud en fin y ella me pasó en estos días una 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 historia que es parte de las profecías Cherokee americanas que me gustó mucho porque creo y a Natalia le va a gustar especialmente que en esa profecía se dice que la la humanidad está representada por un pájaro que ha vivido en los últimos años desarrollando su ala masculina y esa ala masculina ha adquirido tanto peso tanto peso que el ave ya no tiene equilibrio y está dando vueltas en círculo para caer lo que viene ahora es el reforzamiento del ala femenina que es la mitad de la humanidad para que ese pájaro pueda seguir su vuelo más equilibrado yo pienso que este es un momento para nosotros las mujeres las nuevas generaciones especialmente y esperemos que en Venezuela que muy pocas veces la figura femenina se ve y se y se muestra en sus aspectos positivos tenga oportunidad de demostrar todo su potencial y pueda ayudar a sacar el país hacia adelante y Rosmi bueno varias cosas en poco tiempo desde ayer bueno normalmente yo soy un gran caraqueño un caraqueño empedernido y mi forma de conectarme con las avenidas de Caracas es a través de Boris Taguirre quien yo considero un cronista de nuestra ciudad y me encanta volver a leer todas sus obras aquí en mi casa además para tu gente tiene que leerse en estos días cocaína y miraflores si quieren entender un poquito más y bueno mi mensaje es que en estos tiempos de encierro cuando tú te encierran tú aprendes a vivir con pocas cosas y además a valorar las que perdiste yo en este momento no puedo abrazar a mis abuelos a mi mamá o al resto de mi familia porque están muy lejos y yo no puedo entrar a Venezuela más nunca o por lo menos no hasta que esté Nicolás Maduro y entonces ya que estás en casa que estás encerrado pues bueno creo que el abrazo a tu familia a tu mamá a tu papá a tu hermano es importante porque hay algunos que no podemos hacerlo ciertamente bueno realmente este programa deja un gran aprendizaje fueron tres miembros del panel inteligentes que tienen muchísimas cosas que dar y sus consejos muy probablemente sirvan para ese proceso de reconstrucción del país que lo vemos algún día en el futuro brillantes así que muchísimas gracias Natalia Blander por estar presente acá María Sol Pérez estoy esperando que termines esa novela para devorármela y Rosmi Mantilla muchísimas gracias de verdad por estar presente antes de despedirnos quiero invitarlos porque esta tarde a las cuatro vamos a tener una conversación con un personaje extraordinariamente maravilloso es el escritor Wolfgang Rojas él nos va a contar todas esas historias él es merideño vivía en Maracaibo vivió toda esa horrible situación que se vive en el estado Zulia y en Venezuela donde no hay agua no hay electricidad no hay efectivo en los bancos no hay nada y él un día desesperado huyó a Madrid y cuando llegó a Madrid llegó el coronavirus y todos los proyectos y todos esos intereses que él tenía pues se vieron congelados por la pandemia del coronavirus él nos ha dicho que quiere que lo presentemos como un narrador y un bañador de perros así es que les recomiendo que estén con nosotros se van a reír muchísimo porque Walker es de esos personajes que cualquier cosa que dice nos hace morir de la risa y vamos a estar conversando con él un panel de tres periodistas así que están invitados a las cuatro de la tarde hora este de los Estados Unidos antes de irnos y darles las gracias a nuestros panelistas del día de hoy para esta emisión directa desde París Francia les recordamos que este programa va a estar completo en YouTube en nuestro canal si les gustó denle like dejen los comentarios y suscríbanse para que sigan recibiendo todas las alertas cada vez que montemos nuevo contenido así que muchísimas gracias y ya nos vemos muy pronto para que conversemos como les digo desde España para Venezuela y todo el mundo gracias 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 por ver el video.